Música Llega Elementum y el gran robo de Nauru Una historia de superhéroes, de supervillanos al más puro estilo Marvel O DC que no queremos peleas Bueno, mejor todavía Donde los protagonistas van a tener que enfrentarse al villano Elementum Utilizando la ciencia La tabla periódica les ayudará a luchar contra este increíble villano En un montón de aventuras que irán superando Gracias a la ayuda de la ciencia más increíble Te vas a divertir y vas a aprender sin darte cuenta La ciencia más alucinante de la manera que más se engancha Música